Un incendio estructural se registró este martes en la tarde en el municipio de Mogotes, en una vivienda en el sector La Playa, en donde habita una adulta mayor que almacena madera, papel, cartón y demás materiales de reciclaje. Hasta el lugar fueron enviadas cinco unidades de la defensa civil para atender la emergencia. Con apoyo de los vecinos, la policía, personal del acueducto y bomberos, se pudo controlar el incendio que dejó pérdida total de la cubierta de la vivienda. No se puede determinar con claridad las posibles causas de la conflagración. Toda vez que la señora almacenaba en su vivienda cartón, plástico, madera, materiales de desecho que ella recogía en la calle. También se sabe que cocinaba con leña. La señora salió y le dio. Vecinos le apoyan brindándole albergue y cuidado e iniciaron campaña para reconstruir su vivienda y recuperar alguno de sus enseres. Se recomienda a la comunidad el cuidado que se debe observar dentro de las viviendas, no almacenar materiales que puedan propiciar conflagraciones y ser cuidadosos en el manejo de los objetos que puedan generar combustión. Las autoridades recomiendan no almacenar material que pueda propiciar conflagraciones y ser cuidadosos con el manejo de objetos que puedan generar combustión.